Diego Quiroz, estudiante de décimo nivel de Liceo Cinegi, fue quien se encargó este miércoles 14 de septiembre de encender el pebetero en el parque de San Isidro del General con la antorcha. Sinceramente fue un gran honor que me dieron, y obvio, digamos uno se dedica al estudio y a la vez tiene esa oportunidad de tener la oportunidad de traerle la antorcha. ¿Primera vez que hace esto? No, segundo año consecutivo que lo hago. ¿También de encender acá el pebetero? Ah no, el año pasado sí, no me dio la oportunidad. ¿Y este año le tocó? ¿Qué le dijeron a usted? ¿Por qué lo escogieron? Dino, a la vez petición y a la vez me dijeron, me aceptaron. ¿Cómo se sintió? ¿Qué sintió en ese momento al correr y llegar a hacer todo esto? Tras que cansado, mucha de la lina, y digamos, a la vez, digamos, aquí representar a la parte de Pérez de León encendiendo la antorcha, fue una gran experiencia. Un grupo de 200 personas, entre estudiantes y funcionarios de 40 instituciones, se encargaron de hacer ese recorrido desde la Georgina hasta el parque, además del trayecto hasta Convento, donde el Pueblo de la Libertad seguía su recorrido con los bonaerenses. Precisamente un grupo de ciclistas de ese cantón llegaron hasta el parque generaleño para participar del recorrido. ¡Vamos! ¡Vamos! Por participar un poco. ¿Por qué hacen el recorrido? ¿Son muchos kilómetros? ¿Vienen en bicicleta desde allá y se van en bicicleta desde acá? Sí. ¿Cuántos kilómetros? 63, algo así, o más todavía. ¿Y qué es lo que hacen ustedes? ¿Acompañar el recorrido? Acompañar el recorrido hasta allá, hasta Buenos Aires. Y ahí cada quien para su casa, y después el otro día descansar. ¿Son que, amantes de la bicicleta? Ah, sí. Sí, sí. No todos somos así, pero la mayoría sí somos amantes del ciclismo. Para mí es la primera vez, y aquí venimos con los compañeros a participar de un día importante como hoy, y a hacer deporte. ¿Vienen todos preparados ya físicamente y todo para este largo recorrido? Sí, no sé todos, pero es un concepto a mí, no así del todo, pero sí, ahí venimos. Este recorrido tuvo un atraso, pues cuando venían por el sector de división, explotó la pólvora que transportaba el carro de la municipalidad, donde los funcionarios quienes veían el mismo no sufrieron quemaduras, solo lesiones. Iniciábamos desde las 5 de la mañana, cuando partíamos hacia la Georgina, partimos hacia acá, y en división, en la entrada de división, el carro de las bombetas, ¿verdad? Se le cayó una bombeta de encima encendida y explotaron con las demás, causando esto, pues, un atraso ciertamente, y heridas de consideración a una muchacha por lo menos, y el carro con daños materiales múltiples. Solo eso, un atraso de aproximadamente 40, 45 minutos, y el resto estamos aquí con fervor cívico, gracias al Dios bendito. A pesar de esta situación, la comisión organizadora está complacida por todo lo logrado y la amplia participación de la población en esta actividad patria. Que nos tiene acá, en este acto cívico maravilloso, en la ciudad de San Isidro el General, nosotros como comisión cívica agradecemos al pueblo, todo su apoyo, su participación al comercio, a las empresas de buses, y a todos que han creído que esto sea posible, y es posible, gracias a Dios y a la bendición de él, por tener una patria libre e independiente, que luchemos por hacerla libre e independiente todos los días, alejándonos del flagelo de la corrupción, de la pereza, de las malas intenciones, ojalá que podamos independizarnos día a día de esas cosas. De esta manera, un año más llegó el juego de la libertad a tierra generaleña, en este 195 años de vida independiente. ¡Gracias! 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 Si cantemos el himno se adoro, a la patria, al derecho y a la piel.